En este momento ya cuando se procede a cortar la cinta que deja totalmente inaugurado la restauración del puente real, el aplauso en este momento, se ha cortado la cinta ya el ministro de cultura, don Manuel Obregón, inaugura la restauración del puente real de la ciudad de Liberia En nombre del ministerio de cultura y juventud y del gobierno de Costa Rica estamos muy complacidos de estar esta mañana haciendo entrega de esta restauración del puente real Quisiera leerles algunas palabras para agradecer a todas las personas que han hecho posible este evento Estamos celebrando el cuidado de nuestra tradición y nuestro patrimonio La restauración de este puente real con la colaboración de la comunidad liberiana en especial de la Asociación de Cultura de Liberia y el apoyo decidido del Centro de Conservación de Patrimonio del Ministerio de Cultura y Juventud es un hito Fue un trabajo laborioso para revisar, ajustar y cambiar piezas de la armadura pintar y proteger este puente Agradecemos a todo el pueblo liberiano que nos ha apoyado en esta lucha por la protección del patrimonio liberiano pues consideramos que el puente real es un símbolo no solo de Liberia no solo de Guanacaste, sino que es un símbolo nacional de todo el país que representa la defensa de todo nuestro pasado el patrimonio que hemos heredado a nuestros antepasados y que debemos proteger La identidad liberiana nuestra, la estábamos dependiendo, queríamos conservarla y él nos dijo, creo en ustedes, creo en toda la gente que está apoyando en ese cuerpo que lo apoya en patrimonio y en el Ministerio de Cultura Don Manuel, increíblemente, muchas gracias por estos dos hechos históricos la inauguración de la culminación de este proyecto increíble para mucha gente mucha gente ha dudado, pero ahora todos aplauden porque ahora ya creyeron que sí, sí se podía hacer el puente está restaurado ahora le pedimos al señor alcalde de Liberia que le toque a ellos la construcción del puente nuevo con todos los detalles modernos y todas las facilidades que deseen Don Luis Gerardo, ahora le corresponde a usted ya el ministro cumplió, la comunidad cumplió ahora le toca a ustedes así es que muchas gracias a todos, todos estamos contentos tenemos que continuar con este proyecto de la calle real que tiene que ser blanca y va a ser el monumento de la historia de Liberia Antigua la Asociación para la Cultura, como desde hace muchos años, de los 80 sigue comprometida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!